Sin mi padre yo creo que no podría estar donde estoy. Carlos me da, como quien dice, todo lo necesario para yo llegar a ser grande y mi padre es quien me lleva a Carlos a que Carlos haga el trabajo. Así que sí, mi padre yo creo que vamos. Yo no sería nada en esta carrera. Tanto en lo que me ha ayudado como en que sin su apoyo no soy nadie. Mi novia, que gracias a ella he conseguido mucha disciplina porque ella fue olímpica y hizo que si mundiales, que si europeos, campeonatos de España, de todo. Estuve en el CAR de Madrid, en la Blume y ahí es disciplina pura y dura. Es gimnasia artística. Y claro, yo a lo mejor sí me dedicaba y eso, pero a lo mejor no era tan disciplinado. Y ella me aporta. Si fuera otra chica, me diría que le dedicara más tiempo porque no le estoy dedicando tiempo por todos mis entrenos. Si le encambio a ella, es la que si yo no me levanto, me levanta ella para decirme, vete a entrenar. Y no tengo palabras para agradecérselo, la verdad. Me la amo, mejor dicho. Como gozador, mi referente aquí es que sin duda es Yerobe Santana, chocolatito. No tengo duda de ello. Mi referente es él. Son mis pasos a seguir. En velada que gozé Yerobe, siéntate, palomitas, come y disfruta porque no hay otra.